Sí, sí, estoy muy contento. Confieso que estoy muy contento y estoy muy orgulloso por la actitud de nuestro pueblo, la forma en que los mexicanos nos manifestamos y hacemos valer nuestras libertades y reafirmamos nuestra vocación democrática. Realmente es un pueblo ejemplar. Ayer se demostró. Participaron cerca de 60 millones de ciudadanos y de manera libre decidieron sobre el futuro de nuestro país. Se reafirma que el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy politizado, muy inteligente. Repito, un pueblo ejemplar. Por eso me llena de orgullo ser el presidente de México. El día de ayer se demostró. También quedó de manifiesto de que el pueblo es agradecido. Una mujer con convicciones que se formó en la lucha estudiantil, en la lucha por la democracia en México. Es una mujer con mucha experiencia en el arte de gobernar, sobre todo una mujer honesta. Yo me siento muy contento. Estamos terminando nuestro mandato. Me voy a retirar con muchísima satisfacción. Voy a poder decir, cuando le entregue la banda a Claudia, misión cumplida y jubilarme. Y que quede claro, que se oiga bien y que se escuche lejos. Terminando mi mandato, me jubilo y no vuelvo a participar en ninguna actividad pública política. Ya voy a terminar, en estos menos de cuatro meses que me quedan, obras que vamos a inaugurar. Tengo pensado sólo visitar estados para izar la bandera blanca en salud, cumplir el compromiso de garantizar el derecho del pueblo a la salud.